Yo también comparto ese optimismo, yo creo que Maduro está ya contra las cuerdas. Maduro está Maduro. Sí, Maduro está Maduro y yo espero, eso sí, es una esperanza nada más, que no acabe en una playa caribeña, sino que acabe ante el Tribunal Penal Internacional y que pague por sus asesinatos, todo lo que ha hecho con el pueblo venezolano. Bueno, eso lo espero, no tengo datos por supuesto, pero espero que antes de que se vaya pues le cojan y pueda acabar donde tiene que acabar por lo que ha hecho. Ha hecho mucho. Ha hecho mucho por eso, es que lo de la playa caribeña, no sé, yo creo que, no sé si Estados Unidos está por la labor, porque lo comentábamos esta mañana en Sin Complejos, pues vamos a ver, es que esto es una narcodictadura y la DEA tiene muchas cuentas pendientes con Maduro, con su segundo y con toda la cúpula del gobierno. Sus sobrinos, Carmen, que están en la cárcel. Bueno, su hija vive en Manhattan, supongo que vive del dinero de la narcodictadura, no creo que esté ahí lavando platos ni nada, ni fregando. Entonces, yo espero por eso que Estados Unidos se preocupe de que eso no acabe...